El cumpleaños de mi primo Rubén Los cinco hermanos Serra, hijos de nuestros abuelos Antonio Serra y Juana Galo, ambos inmigrantes italianos venidos del Piemonte. Muchas veces la gente no sabía quiénes eran los primos y quiénes los hermanos. Muchas veces llamaban a uno con el nombre del otro. Las tareas en el campo comenzaban muy temprano. Al menos eran 10 personas de la familia movilizadas antes de las 6 de la mañana. Rubén me prestó siempre mucha atención y yo trataba de estar casi siempre a su lado. Recuerdo una mañana muy temprano. Salía el sol. Yo tendría 5 años. Lo busqué y lo acompañé en sus tareas. Y cruzando el gran patio de la casa, caminando, me enseñaba a cantar Puente Pessoa. Rubén siempre tenía alguna broma para hacer. Jamás olvidaré cuando me hizo poner la mano sobre el magneto del Twin City. El sacudón que me pegó me tiró unos dos metros hacia atrás. Aún tenía mis 5 años y casi me mata. Aquí lo está contando 50 años después. Pero también una vez me salvó la vida cuando una antigua máquina de moler los choclos se me cayó encima, aplastándome literalmente. Ante el grito de socorro, llegó mi primo Rubén para salvarme. Siempre con mis 5 o 6 años, un domingo me invitó a pasar la tarde en lo de su novia. Fuimos con la puma, yo atrás, prendido como una garrapata. En casa de Mita había una lora muy mansa, domesticada. Me hizo creer que la lora tenía frío y me pidió que la ponga dentro de mi gorra con orejas, que mi mamá me había puesto a manera de casco. En un minuto tenía toda la gorra cagada por la bendita lora. Y me tuve que volver sin casco. También fuimos al circo con vehículo ajeno. Los vecinos les llevaban el auto para reparar y les decía que una vez arreglado los tenía que probar. Así de esa forma tuvimos auto para ir al circo. Un día de diciembre de 1966, yo ya tenía 7 años. Siendo a segundo grado, junté coraje y me acerqué al escritorio de mi maestra. Quería saber cuándo terminaban las clases. La señorita me pregunta, ¿para qué quiere saber? Y mi respuesta fue, porque el 10 se casa mi primo Rubén. Eran tiempos de caza de puertas abiertas, vendedores ambulantes, italianos, turcos, arroperos y hasta los crotos que llegaban al campo tenían un lugar donde dormir. Algunos visitantes tomaron a los Serra como familia. Rubiolo, Barrera, González, Conchi, Vázquez. Los amigos de Rubén eran Juan Saleme y Rubén Schmoll, este último buen mecánico de origen alemán. El tiempo fue pasando. Ya los jóvenes de la casa del campo se fueron casi todos. Para verlo a Rubén, había que ir al taller de Casa Almada. Ahí se hacían verdaderos ateneos de ciencia junto a Machingo, Ramón Lemos, Ola, Norma Ochoa, Don Tony, Tito, Horacio, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los primos tenían su actividad y, en cuanto tuvieron su propia vivienda en el pueblo, se transformaron en nuestras pensiones. Pensiones temporarias, sobre todo en los sábados que salíamos, nos quedábamos a dormir en sus casas. Ya no existía la orquesta El Pibe, pero sí pude experimentar alguna sensación similar cuando fuimos a tocar a un baile en Pozo del Chajá. Pancho, Pinocho, Aldo, Rubén y yo. Yo no sabía tocar nada, pero tocaba igual. La orquesta significó para Rubén y a todos los Serra una etapa de la vida inolvidable. Generaron miles de anécdotas que hoy recuerdan con mucho entusiasmo. Por ahí están descansando el contrabajo y la trompeta de Rubén. Bajo la galería de la Casa del Campo, los domingos comenzaban temprano con un sonido inconfundible, el de carburando por Radio Rivadavia para escuchar el turismo de carretera y rogando que ganara un chivo. El tiempo de mi colegio secundario no estuvo muy cerca, pared de por medio. Fueron tiempos del taller mecánico llamado Fras, Francisco Rubén y Aldo Serra, frente a la ESO, mientras avanzaba la construcción del taller propio. Hubo noches de asados, o pucheros, o guisos, o lo que fuere, cuando ya estuvo el taller terminado. Ahí se relataban historias, anécdotas, curiosidades, y Rubén siempre tenía algo interesante para contar. Información que sacaba de las revistas, costumbre que aún conserva, solo que ahora utiliza Google. La moto de carrera era otra de sus pasiones, y con él íbamos muchos detrás. En el taller se preparaba la moto que corría Víctor Bufa. Cada carrera era una mezcla de sensaciones, lindas, apasionante, pero de una carga emocional muy fuerte. Todos rogábamos que el Víctor no se vaya a lastimar. Llegó el momento de confirmarme. Debía elegir un padrino de confirmación, y lo elegí a Rubén. Eran tiempos de inicios de la pavimentación de las calles en la Francia, tiempos de Perón e Isabel en el país. Intendencia de su amigo, Tito Balatore, tiempos de golpes de Estado, de devaluación, de inflación, tiempos revueltos. Eran los años setenta. No había muchos televisores, pero en casa de Rubén sí. Nos juntábamos para ver Malevo los lunes por la noche y casi todas las tardes. Después del colegio, me instalaba en su cocina para mirar la Pantera Rosa y Batman. Ya en épocas de juventud, lo acompañaba cuando podía, en el tractor mientras sembraba, fumándolo yo que inventó lados comprados en el boliche Milesi. En una mano el cigarrillo y con la otra golpeaba el manubrio del tractor como si fuera un piano entonando el milésimo tango del día. ¡Cuánto le gusta el tango! Yo soy de San Lorenzo, pero disfruté con él todos los campeonatos de América que ganó Independiente. Vimos la final del Mundial 78 en casa de mi primo Rubén. Éramos una multitud. Y después, a festejar en la caravana con la camioneta de Lodi. Juntos y con Aldo, nos aventuramos llevando a los únicos tíos vivos que quedaban donde nacieron todos los Serra, Juan y Ernesto. Setenta años después, aún reconocieron los lugares de sus infancias. Fue una linda experiencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!